En la vía San Roque a La Paz, kilómetro 30, efectivos de la Policía Nacional capturaron a un hombre que supuestamente transportaba a bordo de un vehículo tipo camioneta. Sustancias alucinógenas avaluadas en más de 8 millones 415 mil pesos. Según información de autoridades policiales, en medio de operaciones de registro y control uniformados del tránsito y transporte, solicitaron que detuviera el vehículo al conductor de una camioneta identificado como Gustavo Adolfo Herrera de 39 años. Al registrar el vehículo, encontraron en su interior 17 panelas envueltos en cinta color beige. Al ser revisados, encontraron que era marihuana con un peso de 8.415 kilogramos. El conductor del vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.